muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a perfumología en el vídeo de hoy que será muy breve hablaré de vigara de concentré de frederick mol una composición de jean clote lena que huele muy bien es un cítrico que huele muy bien pero voy a dejar el pelo para el final voy a empezar hablando de a qué huele ya digo que esta va a ser una reseña muy compacta este es un perfume que huele principalmente a naranja principalmente a naranja concretamente a naranja amarga o si queremos a la peladura de la naranja es como digo muy realista tiene una salida amarga lo amargo se le va quitando poco a poco a medida que se va secando la fragancia incluso diría que tiene algo dulce no muy dulce pero un poquito dulce que le va saliendo como digo a medida que se va secando y aparte de la naranja que es el 80 por ciento de lo que vais a percibir aquí hay notas verdes y hay un toque amaderado que podéis percibir no voy a entrar en detalles más concretos sobre las notas porque no creo que sean reconocibles o que cobren mayor importancia la sensación que vais a tener es la de una piel de naranja amarga rodeada o acompañada muy de fondo de otras notas que le hacen una composición muy muy apta para verano como ya adivinaréis siendo un cítrico y siendo un cítrico muy realista lo más probable es que no rinda bien y efectivamente este es un perfume que tampoco es terrible el resultado que da pero en mi piel unas 56 horas proyecta muy poquito proyecto a lo mejor la primera media hora una hora luego se queda poco a poco progresivamente a ras de piel nada nuevo en este en este departamento los cítricos siempre han tenido un rendimiento más bien pobre y sobre todo cuando son de esta naturaleza más más realistas no cabe esperar gran cosa en este departamento en cuanto a las ocasiones de uso nada nuevo aquí tampoco es un cítrico es un cítrico que huele muy bien y que huele muy elegante todas las ocasiones que yo considero que son aptas para para un perfume que eminentemente es huele a naranja o huele a cítricos es un perfume de verano tal vez de primavera pero sobre todo de verano mucho más de día que de noche como perfume casual es perfecto es ultra versátil y si acaso por lo bien hecho que está porque sí que es cierto que es una composición en la que la calidad es muy detectable se puede usar como perfume para eventos o para cualquier situación en la que queráis llevar algo que esté bueno que se note que tiene una cierta calidad dicho esto sigue siendo un cítrico un cítrico muy bien hecho muy elegante muy bien trabajado pero muy lineal no os va a emocionar demasiado no tiene una tampoco era la intención imagino es un perfume que tiene tiene un carácter que es el que es y uno no puede esperar de un perfume cítrico grandes cosas pero dicho esto si queréis un perfume simple elegante que cubra bien las ocasiones de verano sobre todo las ocasiones diurnas y que se les reconozca la calidad vigará de concentré es una muy buena opción razones por las que a lo mejor no os interesa este perfume o no os vale la pena por el precio valen más de 200 euros los 100 mililitros y el rendimiento no es como para justificar el precio dicho esto uno entiende que es un cítrico y que el rendimiento es el que es pero a la vez por el tipo de perfume que es que tenga un precio que tenga el precio estándar digamos así de la línea de frederick mall me parece que ofrece menos de lo que ofrecen lanzamientos otros lanzamientos de la misma casa pero bueno esto es opinión mía y yo creo que hay opciones dentro de la misma familia si bien no son cítricos al uso de vigar de concentré juegan en ligas similares y yo creo que hay perfumes de esta categoría que calidad-precio están mucho mejor o que son más interesantes sin ir más lejos amiris pogón de francis courjan es otro perfume también muy muy francés diríamos tiene ese toque así más etéreo transparente es un cítrico delicioso con una nota de debut muy de fondo que redondea la composición y que la hace para mí muy interesante y comparten ambas creaciones que son perfumes que me ponen de muy buen humor dicho esto el precio de amiris pogón es mejor pero tampoco mucho mejor esta composición me la regalaron un saludo a diana desde aquí pero no creo que lo hubiera comprado en su momento si no hubiera sido un regalo dicho esto considero que amiris está por encima de vigar de concentré en cuanto al tipo de aroma a las ocasiones a las que está destinado y a lo interesante que me parece un cítrico que me parece bastante similar tal vez un poquito por debajo en cuanto a la naturalidad ya la complejidad del perfume que tampoco es muy elevada en este pero que juega en la misma liga es orange sanguín lo he pronunciado mal seguro de atelier colón y es un cítrico muy simple para mí delicioso y qué calidad precio creo que los 200 mililitros se pueden encontrar por 130 140 euros tampoco es un precio muy bajo pero en relación a lo que cuesta el mililitro me parece una muy buena opción sobre todo teniendo en cuenta que son esos perfumes en los que vas a usar bastante son igual que llegará de concentré no hay riesgo casi de sobre aplicarse porque a la media hora como mucho y ya se disipa ya se atenúa la la burbuja y el silasque que uno puede arrastrar y yo creo que entre las dos opciones tienen más sentido la de atelier colón que la de frederick mall siempre a reserva de los gustos de cada cual y al final detalles pueden decantar que una persona tenga tenga querencia por un por un perfume o por otro pero de entrada y al menos con mis gustos y yo preferiría la versión de atelier colón en resumen si os gusta esta composición yo recomiendo que no la compréis hasta que no hayáis hecho un pequeño recorrido por otros cítricos de casas nicho como atelier colón o incluso a miris sepogón realmente por este precio considero que hay cosas que son muy interesantes que tenéis que tener en cuenta o que tendrías que haber olido antes de tomar la decisión y hasta aquí el vídeo de hoy el breve vídeo de vigar de concentré espero que os haya gustado si habéis probado esa composición ya me ya me diréis qué tal y poco más que decir muchas gracias y hasta la próxima y